Un documento presentado por la Oficina de la Alimentación para las Naciones Unidas hace un análisis de la situación de pobreza en nuestra Guatemala y las recomendaciones que debe implementar el país se los mostramos en el segmento económico. Si la promesa es empleo, las exportaciones son el camino. Este segmento es presentado por AGEXPORT. AGEXPORT. La subalimentación afectando al 15.6% de su población, así como la mayor tasa de desnutrición crónica con el 75% de los hogares rurales que viven en pobreza con una prevalencia del 48% de los menores de 5 años, lo que ha permitido o no ha permitido que cumpla el objetivo de desarrollo del milenio I. Ante esto destaca cómo amenaza los bajos recursos otorgados a los niveles más vulnerables y las faltas de estadísticas que no permiten tomar acciones necesarias, por lo que recomienda hacer alianzas estratégicas para generar mayor información, así como incidencia para obtener mayores recursos. El tipo de cambio es 7.67 el dólar y 8.71 el euro. Recuerde seguirnos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Obando. Si la promesa es empleo, las exportaciones son el camino. Este segmento fue presentado por AGEXPORT.